Los militantes del modelo formoseño un año más acompañando y demostrando este gesto de amor que el gobernador tiene con su pueblo que es la entrega de las pandulces y las sidras que la verdad año tras año para todos los militantes es un orgullo llevar y recorrer las calles de nuestra ciudad, nuestros barrios en donde demostramos este gesto de acompañamiento que tiene el gobernador todos los años y más aún en este año muy particular que sabemos que el mundo, la Argentina y toda nuestra provincia está atravesando una pandemia y bueno, el gobernador quiso decir presente y demostrando ese afecto que tiene por su pueblo y la verdad que hoy nosotros como militantes estamos muy contentos en este caso estamos acompañando y vamos a distribuir todo lo que es la jurisdicción número 3 en esta mañana por suerte fresca que nos acompaña que vamos a estar recorriendo los barrios Fontana, Caracolito y la verdad que estamos muy contentos A pesar de la pandemia todas las familias tenemos que disfrutar toda la familia formoseña acostumbrada hace muchos años ya a disfrutar del pan dulce y de la sidra que reparte nuestro gobernador así que así como fuimos voluntarias también de la salud y de la vida hoy estamos acá presente acompañando esta gran movida de todos los compañeros para hacer un trabajo armónico y organizado y poder así que todas las familias tengan su pan dulce y su sidra para brindar en la noche buena Graciela, mucha gente joven vemos presente y con mucho entusiasmo Sí, así es, este modelo permite justamente estas cosas que todos nos podamos ensamblar tanto la gente grande como yo por ejemplo con todos los compañeros nuevos y hacemos un gran equipo para llevar alegría y esperanza a la gente formoseña Bueno, en realidad como todos los años el señor gobernador hace presente la bolsita navideña para todas las personas para todos los formoseños y esto es una buena oportunidad para acercarnos y darle la salutación del señor gobernador a cada uno de las personas que reciben la bolsita navideña y siempre están muy contentos porque ellos esperan con ansia recibir la bolsita que van a poder compartir en la noche de Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!